En ese magnífico lugar a toda la gente rinda que nos acompaña hoy en ese programa a toda la gente rinda que hoy es algo nosotros, todo lo hizo hoy para pues nada más y nada menos iniciar labores hoy en ese magnífico programa especial a toda la banda que ya nos acompaña queremos agradecerles infinitamente su presencia hoy por supuesto a toda la organización pues nada más y nada menos a nuestro amigo Marcelino Ananda a nuestro amigo Elchetos, a Carlos, a Pablo, a David, al Chato, a Saúl, a nuestro amigo Cargas, a Gabriel a nuestro amigo Alfredo, a César, pues nada más y nada menos al Cindy, a Nabo, Bota, Javier, Jesús, Enranas, Isabel por supuesto nada más y nada menos para Moisés Linares, toda la gente rinda que nos acompaña señor Linares, Antonio Flores, René Flores, Alejo Ramírez, Sabor Linar, Segura Chino, Tommy Almirde, Guadalupe pues nada más y nada menos que nos acompaña hoy en esta gran ocasión mi compadre el famoso Camochas, la gente linda que hoy está con nosotros en ese magnífico lugar todo está listo por cuenta y conducto de sonido de rumba de la ermita Zaragoza a toda la gente linda que hoy nos está acompañando qué bueno que ya estén dándose pues cita en ese magnífico lugar super felices, super contentos de estar de regreso a este hermoso lugar después pues nada más y nada menos que de dos años hace exactamente dos años que estuvimos por estos lugares señoras y señores queremos agradecer a toda la respuesta de la gente para con nosotros, a todos ustedes, gente bonita por confiar en nuestro trabajo hoy estamos listos para iniciar labores hoy en esa noche super especial todo listo por cuenta y conducto de la rumba sí, de la ermita Zaragoza todo listo ya hoy en esa gran ocasión bienvenidos señoras y señores señoras y señores solo salizo ya por cuenta y conducto de la rumba bienvenidos, esta noche vamos a iniciar labores carnaval 2016 Amorillo del Río en honor a la virgen de los dones todo listo ya no parece sueño sino pesadilla un extraño cielo sin ese lucero que alumbra la vida te marchaste pronto y olvidaste incluso después de dos años ahora pueblo estamos de regreso y hoy aunque quisieras en este bonito lugar mil gracias a su organización Los Tequilazos y gracias a la gente linda que hoy está con nosotros al barrio al amigo, a esos compañeros esta noche desde el Elvita Zaragoza todo listo ya donde un día jugaste, donde un día soñaste que tu vida había que cambiar haciendo labores que nunca pensaste que nunca en tu patria hubieses tú hecho alguien te confunde, alguien te maltrata por el solo hecho de ser extranjero señoras y señores bienvenidos un alguien te abusa estamos de fiesta en el carnaval al Moloño del Río ya sabes que existe ese pueblo bienvenidos amos y caballeros todo listo vamos a iniciar labores desde chiquito lo aprendí mi abuelo a mi me lo enseñó con Pai Segundo lo tocó de San Antonio hasta Maicí tengo un son que no puedo parar sube a la cabeza sabroso y no lo puedo aportar que locura es bueno pues jóvenes que contentos que felices estamos por supuesto hoy a todos los tequilazos mil gracias a toda la comisión organizadora vamos a empezar a saludar a la banda que ya nos acompañan hoy en especial dice la promotora Marisol Mendoza, Catube, La Batichica Estéreo, Sonido, Nathalie La Chica, Sensación, Sonido Tengue, DJ Inés, De La Cruz, Sonido Alma, Latina, Pedro Cárdenas los famosísimos niños Brandon, Alexander Marvin hoy nos acompañan en este programa queremos dar las más cuaderas bienvenidas a mi gran amigo Cecilio Alonso que hoy está con nosotros mil gracias por esa atención mil gracias nada más y a menos por recibirlos con los brazos abiertos a toda la gente linda que nos acompaña la gente de Terango del Valle ya están con nosotros los salseros de corazón a toda la banda que ya está con nosotros poquito a poquito nos acompañan muy buenas noches bienvenidos saludos para la delegación veneziano Carranza Colonia Romero Rubio del Distrito Federal y Peñón de los Baños la original Cuba Chiquita para el abuelito Sonido Sabrosito la gente linda que hoy nos acompaña en esta gran ocasión queremos darle la bienvenida a nada más y a menos a mi compadre Pitonquito a toda la banda que bueno pues hoy nada más y nada menos nos acompaña en esta noche submenes especial señoras y señores los saludos sobre la marcha y bueno pues vamos a iniciar de esta manera estamos de fiesta estamos en el carnaval iniciamos con música esta noche en la presencia de sonido vamos a hacer la música señoras y señores porque estamos de carnaval estamos en la almoroya de río si señora iniciamos amores muy buenas noches vámonos aquí iniciamos esta noche la gente linda que hoy nos acompaña es el winner ya está con nosotros las estrellas del gigante cóndor esta noche para el negro Tony ese mojo Lupita Feli para Ernest Solulita la Bella la presente sonida salsera para la china y la rumberita ya nos acompaña esa pequeña salserita y sus papis buenas noches bienvenidos así iniciamos esta noche para el sonido y toda la banda balinaca es una rumba que todos los rumberos y si ahora no nos importa si estamos en México en Estados Unidos siempre por siempre apoyaremos ahora de los cingones de los sonidos ahora Carolina famosísima la pequeña Jimena Giovanni Leticia Fer el put Chayito y la guita Patilú que son rumberos de corazón vámonos para el alfa de la manga del rey el chabelo Nancy Alma Rosalba Guadalupe Miguel famosísimos Mariel esta noche nos acompaña gracias saludos para Conchita Gordés Jesús Andereida que no cabrona en serio que hay fanchano Huertas frente y reina china Calucha en la factoría García los partos de la Incheviki con la lluvia de rupazos para ellos hoy vamos a ver así iniciamos señores saludo para Yaner y Karina con los mandos de Coyo gracias por ciento sonideros se ve Andere ya no se acompaña la china y la rumberita siempre en Moloño del Río esa salserita y sus mambis llegó publicidades el Palmas ven las tarjetas cachondas para la tremenda Díaz Antonio Martínez al Moloño del Río ya presentes con la rumba hoy la lucha y la factoría García todos los tequilazos ven por siempre en la rumba hoy para Sandra Agustín Marata hoy ven por siempre tequilazos esta noche esta noche los balandros presentes con nosotros bienvenidos Seven y Seven Junior como dice vaya para el sombra y el chino familia cortez martínez y por siempre en el rumba esa noche dime tu nombre rumba dime tu nombre suena se ponga el sombra en el cuero pequeño Yanny que 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 llegó toda la banda Jinger esta noche vaya toda mi gente lida hoy venga sabón para Alan y Pablo los angelitos y los valientes todos los bandas aventurados y en el alborollo del Río siempre en la rumba gracias mira que sabón para Diego Iván Pedrito en los equilazos Junior ya nos acompañan esa noche todos los equilazos hoy quedaron los interactivos se vayan o danas de su se vayan siempre se piden la tiza para esa noche vaya ese tacumayo con chulo y las chulas bandrotes y en vena Rupert Vita Zaragoza ese calambre ya nos acompaña mi compadre Ferrel Buchi Chayito organización Capiros de San Antonio Genaro el monta famoso Capiros la banda de Los Ángeles como dice vaya sabor para caritas en la monosa como dice ahora es ahora es todos los rumberos en el Boloña como dice para Pedro Peña siempre con la rumba mándale que suene ese bongo suename los cueros chamaco y dice vamos suena Dime tu nombre en el cuero Pequeño Yanny Pequeño Yanny esta noche la rumba para Nena Muxa simplemente Luquita la Bella con la pequeña al lado todas las bandas de Pachisego esa noche Bayón ese chulo habrá casado y toda la banda y a veces suene rumba la rumba mira que sabor venga y dice ahora para sonidos Omega esta noche no se acompaña hoy saludos para Pepe toda la banda de Lama Salsera carita y carita sabor oye que bonito la china y la rumberita esta noche venga esa noche en la china y la rumberita en la cabina oye que bonito así iniciamos producciones organización Jeta Blanco desde Isabeluca venga y dice que compadre Cecilia Alonso venga el sabor ahora ahora en la cabina el rumbero vuelva no se para donde siempre la rumberita gracias ahora en la cabina todos los rumberos les tiendo esta invitación ahora en la cabina el rumbero vuelva organización Los Piñas Oso Kevin Jaro Santa Cruz aquí Zapata lluvias de rumbazos van a ellos esta noche venga el sabor ahora mira como dice esos blancos y luces de Colombia llegaron tus mejores seguidores llegaron los niños Sánchez el sonido Venezuela con la banda de Santiago de Aquicego esa noche caliente así iniciamos para los rojos Camila Contreras y Ruiz para Oscar y Rnace para Angelito Ruiz esos rojos armoníes de río buenas noches ahorraré ya se vio bueno bueno ahora 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 vamos a irse a los alfas y los tequilazos para Armando y el Chabelo esa noche mira como dice sabor para Víctor Pamón ya nos acompaña gracias con la mano de Los Ángeles California esos tequilazos como dice esa noche estamos iniciando en Armando y el Río para la China y la rumberita esa salserita esa noche me sale en el aire la rica improvisación goza pero bueno es eso de la banda Balinalca están presentes con la rumba hoy para Yanet para Pepe toda la banda Tinapa Salsera que bonito organización más grande de Toluca toda la hermandad Solidera esta noche ya nos acompaña la hermandad Solidera la Crespa Destructora la organización más grande de Toluca ya hoy nos acompañan en ese magnífico lugar felices contentos de poder